Tierra Caliente, Michoacán.El Jordi, el niño que quiso seguir los pasos del Mencho y hoy está preso, en los últimos días se ha desatado una ola de hechos violentos en Buena Vista, Apatzingán, Urruapan y Enzamora. Esto debido a la captura de Jordi Axel Villa Patricio El Jordi o El H, el niño que quiso ser sicario, pero, ¿quién es él? ¿Qué representa el H para el grupo criminal de los Viagras? Fuentes de inteligencia militar que participan activamente en el operativo interinstitucional que se mantiene en esta región de la Tierra Caliente Michoacán adhieron a conocer que El Jordi es originario de la comunidad de Pinsándaro, localizada en la demarcación de Buena Vista. Nació el 1 de noviembre de 1999. Es sobrino de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estudió hasta el quinto grado de primaria y desde los ocho años de edad al ver en su pueblo a los miembros de la delincuencia organizada que se paseaban armados, en vehículos de lujo y rodeados de mujeres los idealizó y quiso ser uno de ellos, narraron los contactos militares que han dialogado con el H. En 2014, cuando Villa tenía 14 años de edad un pistolero conocido como El Coyún lo acercó al jefe máximo de los Viagras, Nicolás Sierra Santana el Gordo Viagra. Este terminó por contratarlo como gatillero al ver en él las ansias de pertenecer al grupo criminal. Su tarea fue cuidar la plaza de Pinsándaro, andaba armado y recibía una paga semanal de 3 mil pesos. Después Jordi Axel Villa acudió a la población de Vicente Guerrero, en Buena Vista, donde lo entrenó una persona que le dijo era Teniente Coronel. De esta manera recibió técnicas de uso y manejo de las armas, adiestramiento en emboscadas y prácticas de tiro, así como el empleo de granadas. Incluso con los explosivos hubo un accidente, pues uno de ellos le hirió en el rostro durante su entrenamiento. Al concluir su preparación con el Teniente Coronel el H. fue nombrado jefe de plaza en la tenencia de Antunes, localizada en el municipio de Paraguaro, y su sueldo se incrementó a 5 mil pesos semanales. Aparte de todo lo anterior, las voces castrenses detallaron que apenas hace 4 meses el Jordi fue designado por los Viagras como encargado de célula y le asignaron a 3 personas a su cargo. Dirigía protestas contra la milicia y la Policía Federal. Los contactos mencionaron que el ahora arrestado era también responsable de orquestar manifestaciones en contra del Ejército y de la Policía Federal. En enero de 2015 organizó una protesta en Apatzingán en contra de los soldados y los federales, a quienes junto con personas pagadas, que recibían de 200 a 500 pesos por participar, señalaban de vejaciones contra la ciudadanía. Villa Patricio fue capturado por las fuerzas estatales y federales el martes pasado. Junto con él fueron aprehendidos María Yuli de A. G. La Yuli, de 17 años de edad y José Andrés V. José Ló, de 25 años de edad. Su aprehensión, así como la de 15 presuntos miembros más de los Viagras desencadenó narco bloqueos, quema de vehículos y atentados contra negocios.